El tercer triunfo del equipo dirigido por Bora Milutinovic en el grupo 1 de clasificación en la zona con Cacaf buscando el pase a la ronda final. Este gol está anulado a pesar de la queja de Carlos Hermosillo. Abre la cuenta México en el minuto 20 a través de Benjamín Galindo, excelente en la ejecución del tiro libre. A los 28, si bien lo hizo de tiro libre, de penal también convierte el jugador azteca. Aquí Campos se luce dribleando ante los futbolistas de la isla de San Vicente. Que después le regalan a México el tercer gol. Se llega en el minuto 3 del segundo tiempo y lo marca Luis Roberto Alves Zague. El cuarto, a los 27, es de Hermosillo el goleador. De las últimas tres temporadas en la Liga Mexicana. Y a los 36, un gol en contra de Dexter Walker. Aquí está. Marca la diferencia para los locales. Se animó Campos ya con el partido absolutamente liquidado. Y enfrentando a un muy débil rival, se animó a proyectarse a la ofensiva. Pero sus compañeros no lo apoyaron como debían. San Vicente, que poco había hecho en ofensiva, terminó marcando este golazo a través de Kendall Velox en el minuto 43 del segundo tiempo.